Hola mis amores, soy Rochitus Mejero Quédate viendo este video En este video vamos a enseñar mi cuenta Como verán me llamo Rochitus Aquí Ah Bueno, lo ven aquí Y soy esta Bueno, hoy les voy a enseñar Los regalos que a mi me dieron En especial 5 millones de Corazones de melón Sé que este video Lo estamos haciendo muy tarde Pero bueno, es que No lo voy a grabar No lo voy a grabar y bueno No sé si escuchar el sonido Como... No se me escucha pero bueno Y bueno me hacía ilusión grabarlo Porque en verdad es que Yo no lo grabé Me hacía ilusión Ay se me traba Me traba Ah no respondo mi computadora Bueno Y vamos a ver toda la repa que tengo Toda la repa que tengo Es que son muy poquitas cosas Porque si ustedes me ven Hace días que... Hace días Hace días, osea que entras Hace 2 días no Entré hace como... En marzo por ahí Perdón por el ruido Es que estoy muy bien Y bueno pues... Tengo poquitas cosas Y si estuvieran... Es que... Mira encima estoy bien en el episodio 4 Si soy muy pobre Es que... No tengo ni puntos de acción Que como... Estoy... Yo vivo en Argentina Eh... Como este juego de España Aquí en Argentina Sería... Como las... Como las... Como las 6... Como... No sé... Que este video se va a subir Osea... Que 촬영 Moana Osea... Este jueves Pero se ha subido el 17 de junio Y bueno... Esperemos que cargue Ya lo cargo Y no tengo pelucas Y... Y... Aquí los Pes se logro a las 7 de la tarde Porque... Allá en España son... Como las... Como las 6... Como las... como en medianoche, me tocaron, me toco este pollito chocolate esmeralda, se llama pollito eh, no me digas a mi que no este pez melanocetus rosa, esto no, esto no es de pascua, me lo compre es que no, es que no, amiga, estoy ahorrando para la tienda de verano bueno, aumentos descarga, aquí tenemos, no, chequetas no me dieron, este top, top primavera, pascua, combinación a otoño esto no, esto no, no se preocupen, esto no es que me dieron, me lo dieron, me lo dieron en el cupcake cuando entré al juego así la repartija a los cupcakes y me dieron un cupcake, no me toco eso, tenemos lo que tocan el cupcake dorado, el interior rosas de oro, 5 millones escuchen bajitos que luego lo arreglaré, tenemos este short con tirantes khaki, sé que este conjunto es un amor si como lo ves, de medias no me tocó nada, eso creo no, zapatos no me tocó tampoco pero como hace mucho no me entraba cuenta, osea, no me acuerdo mucho claro, no, es que tengo el micrófono acá con los auriculares y no, tengo como idea lo vamos a ver ahí está, tenemos este collar del gato y llamata rojo, que este es el que más me encantó de todo lo que me encantó cuando lo vi me enamoré, me tocaron dos vestidos si, dos me tocó este vestido, vestido de amor inocente, combinación verde pino me tocó vestido hombre descubierto café, que no me lo pongo porque no me interesa ponérmelo el collar se lo vi, lo hemos visto tacones no me han tocado lamentablemente y después haré el de la otra cuenta porque tengo dos cuentas complementos, o sea, o actos solos me tocó me tocó, vengas primero a pascua, combinación chocolate puncela diosa de pascua, combinación azúcar esta es la hermosa puncela que me tocó guantes amor inocente, combinación chocolate todo muy bonito bolso no tenemos, pieles tampoco pero estoy pensando en comprarme una piel bueno, esto es todo lo que nos tocó es como y así tengo vestida mi sucre, es hermoso y ahora, esperan que pauso un momento y les muestro lo que tengo en la otra sucre bueno, ya estamos en errores técnicos, luego lo arreglo si, lo voy a editar este video, no va a pasar esto pero bueno, ahora ya estamos aquí en la otra sucre, que esta es mi sucre se llama sacate, sacate es que tocó cualquier cosa o sea, que es loco se llama, pick a pink un nombre muy raro, pero bueno, es que para hacer la ruta de castiel de entrar todos los días y ganarte peas, está bien sacaban los peas de la otra y bueno esto no es lo que me tocó, no se asusten esto no es lo que me tocó, es que como estoy haciendo la ruta de castiel pues, tiene el conjunto de castiel, ¿no? y bueno episodio número 2, ¿por qué? porque a Rochu, o sea, ustedes se van a dar cuenta que acá hice una repetición ¿por qué? porque a Rochu se le ocurrió repetir episodios o sea, es que a mi se le ocurre repetir episodios y la cago, ¿sabes? porque estaba en el episodio 4 como en la otra, pero bueno tampoco me tocaron las orejas, eh o sea, no, no se preocupéis ¿preocupéis? yo no soy española, no se preocupen me tocó uy, acá tengo una banda para mostrar bueno es que, es que esto tarda mucho, eh esto lo voy a editar, eh o sea, bueno, acelerarlo, pero bueno y me escucho en bajito eh, bueno, es problema de que yo hablo bajito ahora estoy hablando bajito, no se porque porque yo siempre grito, pero bueno esperamos que cargue bien es que siempre como mi computadora es muy lenta siempre tarda mucho en cargar estoy de cargando todavía, pero bueno tenemos si lo pongo, ¿sabes? ay, acabo mejor el micrófono ahí está la suspación combinación amarillo sacate todo porque se quedó un poco mal pin corazón verde, este queda bonito pero no se lo pongo porque bueno, no me apetece y casco plus verde pelucas tampoco tenemos porque no tenemos pelucas chaquetas, tengo no tengo ni chaquetas, como una una cinta una chalina fular, centeseante esmeralda, no se lo que es fular en español en España, una chalina, un chal pero bueno, tenemos camisetas creo que, perdón de pegar el micrófono no me tocaron camisetas totalmente como siempre lo que nos toca en el capi dorado que yo siempre lo tengo puesto no se por qué bueno, si escuchan un sonido es porque pues estimo bien tenemos falda pop y naranja esta no le queda muy bonita pero no se la quiero poner tampoco aquí en calcetines sí que tenemos tenemos unas medias pascua amarillas ah no bueno, calcetines pascua 2012 azules osea, no se donde era eso de amarillo no, en serio a mi me tocaron unas amarillas en alguna cuenta pues no se espero que me acomodo un poco los cascos los cascos ay, auriculares, los auriculares no, perdón, no es que estoy muy mal me tocó esta bufanda a rayas amarillas un vestido que este es muy bonito, en serio vestido vestido bailarín vestido bailarina sueño negro este es hermoso ya se me va a poner como cualquiera pero bueno ahí está no, no le queda mal bueno pues así es el vestido, yo no lo pongo con chaquetas porque no me gusta como queda unos tacones no me gusta mucho pero bueno zapatos, marías, magdalenas, rosas ahora no te vas a poner a cargar el juego, en serio justamente hoy me tenía que pasar esto bueno no son lo más moderno bonito del mundo pero bueno, son bonitos luego tenemos esperen perdonen errores técnicos otra vez en serio después voy a tener que arreglar eso bueno, esto me tocó pulseras bolas gris claro, esta es un amor, me enamoré esta pulsera cuando la vi o sea, me enamoré no es broma, me enamoré la pulsera rochu enamoré esta y de bolso no me tocó nada no, no me tocó nada así que estoy muy pobre esto es un bolso de la masión del capítulo número 3, 4 por ahí así que espero que les haya gustado si les ha gustado no olviden de regalarme un like y si se escuchan un ruido de fondo es que estoy tocando unas cositas ven, estoy tocando esto porque no sé, me pongo muy nervioso y tengo que tocar algo y bueno si si quieren un video así ahora no por eso espero no olviden de dejarme su like síganme aquí abajo síganme en el canal perdonen si me tengo que mover porque si no esperen pausa y vengo eh bueno y otra vez en serio es que tengo que pasar porque es que porque es que mi gata está aquí y me gusta solamente que no digo algo ahora no lo estamos usando pero bueno entonces, o sea, si les gusta y si les gustaría que yo grabe corazón de melón dejenmelo en los comentarios no sé si les va a gustar que grabe corazón de melón por ahí me estoy viniendo muy arriba pero bueno si les gusta que yo grabe corazón de melón no olviden dejarme su like decírmelo en los comentarios y suscribirte que estamos llegando a los 90 suscriptores 3 años en youtube, 90 suscriptores bueno, no está tan mal he de decir que yo no subo mucho contenido bonito y por eso no subo los suscriptores aunque no me preocupo mucho por eso yo no me preocupo por divertirme con ustedes así que si les gusta no olviden dejarme su like nos vemos en el próximo se me ha olvidado se me ha olvidado enseñarles mi perfil otra vez se me ha olvidado enseñarles mi perfil de rochitus mi primera cuenta siempre por eso siempre carga así osea no se que se preocupen pero bueno soy si 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 cliquea y sabrás con quien me llevo mejor en el juego cliquea sobre mi cliquea me gusta un poco Michael gracias por ver pero si está mi perfil y tiene música no se va a escuchar no se va a escuchar en el video y no lo quiero poner porque no se va a escuchar en el video pero tiene música si es un video de youtube yo soy fan de Har Fifth Harmony es mi youtuber favorita esa niña si bueno se me ha trabado un poquito y bueno eso solamente les quería mostrar si quieren un tutorial de como poner videos a música poner imágenes no olvides dejar en mis comentarios vieron 32 días jugando me llevo mejor con Kentin si soy mujer no se preocupen yo no soy hombre soy mujer pero bueno les mando un besito esta vez si y espero que tengan muchas fuerzas para dejarme en los comentarios si quieren que yo grabe conmigo minecraft cualquier juego y yo les contesto si si o no si tengo ese juego bien les quería hacer una cosa si quieren que les mande saludos dejame en los comentarios que quieres que te mande saludos y yo te las mando si por ahora no puedo saludar a nadie aunque si voy a saludar a mi amiga melissa un beso para meli black sierra y listo ya esta nos vemos pronto y chao besitos paz paz para todos y chao y chao y chao